En este país el salario medio es de 5.500 dólares. Nos encontramos en Noruega. En esta aventura vamos a ver qué tan caro es visitar uno de los países más costosos de todo el mundo. Y no sólo para los turistas que llegan a visitarlo, sino que también para los locales. En este video vamos a visitar un supermercado común y corriente y vamos a ver cómo son los precios por aquí. Vamos a ver cuánto se gasta en el transporte público y también qué tan rentable es tener un vehículo acá. Uno de los gastos más fuertes que tienen acá, sin duda, como todos los países en el mundo, es la vivienda. Investigando en diferentes fuentes llegamos a un número promedio. Miren, el alquiler de un piso de unos 85 metros cuadrados amueblado en la zona más carada de la ciudad llega a costar hasta 22.800 coronas noruegas. Ya si hablamos de un apartamento similar, siempre del mismo tamaño, pero en una zona normal costaría un poco menos, unas 17.200 coronas noruegas. A todo esto se le suman los gastos del agua y electricidad. Vamos a poner de ejemplo unas dos personas en un piso siempre del mismo tamaño, 85 metros cuadrados. Se gasta 2.500 coronas noruegas. Ya si le sumamos internet, unas 500 coronas. Ya si le sumamos también, si quieren comprar un ejemplo, ¿qué? Un televisor, 4.600 coronas. E incluso para los hombres, un corte básico en una zona normal de la ciudad costaría aproximadamente 400 coronas noruegas. Esto que les he mencionado solamente son unos gastos generales que casi que por ley, por obligación, tienen que realizarlos mes a mes. Así que bueno, ahorita que ya les di unos cuantos datos generales para que se vayan dando una idea de lo caro que es este país, vamos a salir a las calles a conocerlo ya en persona a ver si es verdad o no. Así que bueno, acompáñenme en esta aventura para ver los precios y el costo de vida en este país nórdico. Vamos. Miren, casi se me olvidaba mostrarles cómo son los billetes aquí en Noruega. Por aquí tenemos este de color celeste que es de 200 coronas. Tiene aquí como un bacalao que, miren, aquí se pesca bastante. Es por eso que lo he puesto quizás en los billetes de mayor denominación. Aquí en la parte de atrás no tiene nada. Y aquí les muestro el billete de 100. Tiene aquí un barco vikingo. Y en la parte de atrás parece que es la ópera de Oslo, pero no estoy seguro. Y aquí tenemos el billete de menor denominación, creo yo. Que tiene aquí un faro. Y en la parte de atrás, bueno, tampoco tiene nada. Solo que en la esquinita me he fijado que tienen como un pingüino. Bastante bonito. Así que si querían conocer cómo eran los billetes, el diseño aquí en Noruega son así. Otra de las cosas que los noruegos tienen en su presupuesto es el transporte público. Ahorita nos encontramos en una típica parada de autobuses. Entonces, algo que me ha sorprendido es la puntualidad con lo que vienen los buses. En diferentes paradas de autobuses se pueden encontrar letreros como este que te dicen en cuántos minutos va a venir el autobús a esta parada de autobuses. Es decir, que el autobús va a estar aquí ni un minuto más, ni un minuto menos. Va a estar estacionado aquí, listo para que ustedes se suban. Y si quieren usar el transporte público pueden adquirirla también en buenas máquinas como estas o en esta aplicación. Eso sí, una vez compran su ticket tienen que irse a la parada de autobús porque ese ticket les permite usar el transporte público durante una hora. Es decir, tanto el autobús como el metro, el tranvía. Siempre y cuando estén dentro de esa hora pueden usar todos esos medios de transporte. Y hoy sí, amigos. El autobús está esperando por nosotros. Así que vénganse conmigo porque voy a aprovechar también a mostrarles cómo es un autobús para que haya una maquinita para que validen sus tickets. Ahí hay como una especie de pantallita. Nosotros tenemos un código QR en el teléfono, lo escanean y listo. Esto de usar el ticket durante una hora realmente a mí me ha sorprendido porque por lo menos nosotros que venimos de un país de Latinoamérica. Ahí la modalidad es como diferente, ¿no? Pagar por cada vez que te subes a un bus. O sea, por cada bus, al que uno se sube, tiene que cancelar. Sí, porque si es un trayecto de 5 minutos, pero si es un bus distinto, hay que pagar por bus. Sí, muchas personas igual para ir a su trabajo tienen que agarrar dos autobuses. Es decir, que uno vale 25 centavos y después tiene que subirse a otro y puede ser que el otro cueste 35 centavos. Entonces en total serían 60 centavos para llegar a su trabajo. Aquí, una vez ya compras ese ticket, pues puedes subirte al metro al que busquerás por ese precio. Ya una vez se te acaba, pues no pasa nada. Algo que sí me ha sorprendido también, mira, es que no es obligación pasar el ticket en ese, como en esa pantalla de control, como en esa, es como para verificar ticket con ese validador. Sino que aquí la gente, o sea, sí los compra, pero no es como que el motorista te va a decir, ajá, no te va a decir páselo o enséñame que ha comprado su ticket, sino que aquí la gente, o bueno, no sé, como que confían en que toda la gente lo ha comprado. Y pues no, no es que te lo pidan, lo que sí me he fijado a veces, he leído en noticias que multan a la gente porque a veces hacen unos controles. Hay una persona que va validando que todos en el bus lleven el ticket en ciertas ocasiones. Entonces si ven a alguien que no lleva el ticket, después ahí sí lo multan. Ajá, o sea, pero es como al azar, pero aquí, bueno, por lo menos en Noruega la mayoría de personas compra el ticket de autobús. No sé, siento que es bonito, o sea, las necesidades que sí lo compras, pero no hay necesidad que te lo revisen. Cosas de primer mundo. Miren que caminando para acá me encontré con este letrero que parecen ser los precios de ventas de casas por acá. Miren, esta tiene un precio de 4 millones de coronas noruegas. Esta otra tiene un precio de 750 mil coronas noruegas y esta otra, 3 millones 650 mil. Bueno, cuento que ustedes se animarían a comprar una casita aquí, aquí, en las cordilleras montañosas de Noruega. Vamos con el siguiente gasto. Obviamente en todos los países tienen que gastarse en supermercado. Nos hemos venido a este que se llama Extra 723 que lo he visto en diferentes puntos de Noruega y aquí en Trom se decidimos visitarlo a ver cómo es por dentro un supermercado de Noruega, chicos. Acompáñenme, vamos. Así que para eso nos hemos venido con Sofía hacer las compras para un par de días. Aquí vamos a andar evaluando más o menos cuánto valen, por ejemplo, ahorita que estamos en la zona de verduras y otras cositas que podamos encontrar. Por ejemplo, miren, me parece curiosa la forma en la que ponen aquí. Son como unos tomates para ensalada. Tienen un costo de un botecito como estos de tomate, 29 coronas. Ya si lo quieren un poquito más grande, este tiene un costo de 30 coronas. Y aquí sí van a sufrir un poquito. ¿Han visto el meme cuando ponen que el aguacate es caro vos, sí, Sofía? Sí, ¿qué te dicen? Y pongo el aguacate. Ah, bueno, aquí sí le vamos a poner aguacate. Mira, pack de dos aguacates, 42 coronas. Pack de dos cebollas, 10 coronas. Y miren, esta bolsa aquí contiene un kilogramo de zanahorias, 26 coronas con 90. Y no podía dejar ir la oportunidad de probar mi fruta favorita para los que se preguntaban cuál es mi fruta favorita, el guineo. ¿Precio, Sofía? 35 coronas. Este lo venden así ya en el pack de seis. Este que ven acá, un costo de 35 coronas con 90. Y miren, estamos secreciándonos aquí con Sofía. Qué tamaño, qué grandes uvas hay aquí. Nunca había visto una uva tan grande para comparárselas. Estas son como el tamaño normal. Ajá. Estas son las uvas normales que ya conocemos. Pero nunca había visto unas uvas tan grandes. Una caja como estas tiene un costo de 44 coronas con 90. Y una cajita de estas de uvas pequeñas tiene un costo de 29 coronas con 90. Así que. Y esta está bien barata. Sí. Pero mira, Sofía, me he fijado que aquí las uvas no. Aquí sí se van a llevar la cantidad correcta porque nadie toca las uvas. Porque allá en El Salvador, cuando vas al súper, la bolsa de uvas está abierta. Se han comido unas uvas por ahí. Es un poquito de trampa. Así que puedes asegurar que te están llevando la cantidad correcta. Ni más ni menos. Boteas de aguas como de este tamaño, 11 coronas con 40. Ojito, con esta Pepsi. Esta es la Pepsi normal. Tiene un costo de 24 coronas con 90. Y mira, me he fijado que aquí hay variaciones de diferentes Pepsi. Por ejemplo, esta es una Pepsi Max de limón. Costo 23 con 90. Igual aquí el agua como viene de los glaciares, del hielo. Ya si quieren agua del Ártico. Está bonito el diseño. Miren, tiene aquí una aurora boreal. Un agua como esta, 16 coronas con 40. Ojito con esta Fanta. Fanta exótica. Me imagino que debe tener una combinación de diferentes sabores. Fanta exótica. Esto parece una naranja, melocotón o durazno y esto no sé. Quizás una granadilla. Por aquí una Fanta de manzana. Precio 20 con 90. Y Fanta de toronja. Creo que esta sí me voy a llevar una porque no la he probado. Fanta de toronja. El precio igual lo mismo, 20 con 90. Algo realmente esencial. Los huevos. Miren, este pack de 18 huevos tienen costo de 54 coronas con 20. Igual aquí te lo venden en diferentes medidas. Por aquí hay unos más pequeñitos de 6 unidades. Y por acá también tenemos uno de 12. Que este bueno tiene un costo de 23 con 90. Miren, una cosa que también nos hemos fijado es que en cuanto a embutidos. Siento que tienen una variedad bastante grande. Incluso hay embutidos de reno. Pero miren, para que se den una idea del precio del jamón encuentran uno como este. 100 gramos. Tienen un costo de 11 coronas con 50. Ya por aquí tenemos uno de mayor precio. 28 coronas. Me imagino que la calidad de variar. O también el material con el cual esté hecho. O también, miren, tenemos ya estos más. Así como más gourmet lo veo yo. 31 con 80. Y el más caro que encontré fue este. Desconozco por qué, pero se ve apetitoso. 73 con 40. Sofía, en cositas curiosas que uno se encuentra por acá. Esta es. Una rica lengua de reno. Tortillas chips con queso. 39 coronas. Y ríos que estamos en la sección de los quesos. Miren, le voy a mostrar este, digamos. Hacia el azar. Uno como este. Tiene un costo de 23.90 coronas noruegas. Ya, si le venimos por aquí. Vamos a ver este. Un costo de 21 coronas con 90. Tiene 3, 6. Trae en total de 10 lajas. Pero nosotros venimos a esta sección por un queso. El famoso queso marrón de Noruega. Este que ven por acá. En otro videíte les voy a enseñar cómo y qué se come. Porque tienen que probarlo. Igual, este tiene un costo de 20 coronas con 90. Por acá también tenemos sopas instantáneas. 11 coronas con 90. Está también toda esta sección de comida. Que prácticamente ya está hecha. Solamente de ponerla en el microondas. Y ya listo. Por aquí Sofía está haciendo la inspección de cuál nos vamos a llevar. Miren, una pasta como esta carbonara tiene un costo de 50 coronas noruegas. 350 gramos. Y mientras en otros países el salmón es realmente caro. Miren, esta que ven acá. Cuatro porciones. Para ser exactos. 125 gramos. Tiene un costo de 169 coronas noruegas. Ya este que está un poquito más pequeño. Tendrían siendo 125 gramos. 74 coronas con 90. 100 gramos de Nescafé. 29.90 coronas noruegas. Una corona. Bueno, es la única conocida que encontré. Una corona como esta, chicos. 39 coronas con 30 centavos. Y algo que se consume bastante. La leche. Honestamente, no sé qué dirá ahí. Pero para que se den una idea. Esta que ven acá de color celeste. Tiene un costo de 18 coronas con 50. Un litro. Esta otra que ven por acá. Tiene un costo de 22 coronas con 30. Y así sucesivamente. Por ejemplo, esta otra de color rosado. Tiene un costo de 30 coronas con 80. Y esta otra de color rojo. Tiene un costo de 35 con 40. Miren. Después de analizar un poco la situación. Miren. Esta leche que sería prácticamente lactose free. Así que para que se den una idea. Cuánto cuesta la leche. Eso sí. Para que se den una idea. Un litro de leche de lactosan. Aquí en Noruega. Tiene un costo de 26 coronas con 10. Así que vamos. Y ya una vez terminen sus compras. Miren. Esta zona que ven acá. Es para autocobrarse lo que han comprado. Aquí no hay personas que te cobran lo que vos compras. Sino que ustedes tienen que venirse. Esta especie de maquinita. Pasan el producto ahí. Como en ese sensor. Y aquí en la pantalla. Les va tirando el precio. Bueno. Como la cuenta final. De lo que van a gastar. Y a la hora de estar embolsando los productos. Ustedes tienen que igual. Comprar su propia bolsa. O traer su propia bolsa. Y al finalizar de pagar. Se les va a imprimir. Un recibo como este. Que pues solo lo pasan aquí en este sensor. Y se les va a abrir la puerta. Para salir del supermercado. Y bueno. Al final nosotros compramos todo esto que ven por acá. Café. Unos cuantos jugos. Unas ensaladas. Por acá también tenemos unos quesos. Unas cuantas frutas. Y nos salió un total de 551 coronas noruegas. Aclaro. Esto que hemos comprado nosotros. No es que sea lo esencial. No es que sea una canasta básica. Sino que. Pues bueno. Como nosotros vamos a estar aquí un par de días. Pues no había necesidad de comprar tantas cosas. Pero para que se den una idea. De cuánto puede salir en un super. Todo esto que ven por acá. 551 coronas. Otro de los gastos que tienen los noruegos. Es la gasolina. Por lo menos ahorita donde estamos nosotros. Tiene un costo de unos. De unas 22 coronas noruegas. El litro. Aquí se mide más que todo por litro. Y no por galones. Por lo menos del país donde somos nosotros. Es por galón. Para aproximadamente unos 4 dólares con 30. Pero aquí lo miden por litro. Un galón vendría siendo aproximadamente 3 litros. Con 3 litros punto 7. Pero aquí la gasolina. A pesar de que noruegos es un país petrolero. Es bastante cara. Para que se den una idea. Una fuleada de tanque. Por lo menos de diésel. Eso sí. No fue completa. Ya me quedaba un poquito de gasolina. Pero quizás un 10-20%. Y para llenar el otro 80%. Fueron un total de 737 coronas. Que vendrían siendo unos 35 litros. Y para los más fiesteros. Les cuento. Miren. Por acá nos hemos venido a un lugar bastante turístico. Un... Es una especie de bar. Un pub bastante conocido en la zona. Que se llama Old Halland. Es el más viejo de todo Tromso. Y nos venimos aquí a probar un poquito de bebida local. Para los que se preguntan. ¿Cuánto cuesta una de estas? Pues miren. Tiene un costo. Por aquí tenemos la cuenta. De 11... 110 coronas noruegas. Que vendrían siendo aproximadamente 11 dólares. Y un té negro como este. Costaría 30 coronas noruegas. Que serían unos 3 dólares. Así que bueno. Un brindis por aquí. Vamos. Otra cosa que me sorprendió. Es que miren. Aquí en Noruega te pagan por reciclar. Cuando ustedes van al supermercado. Y compran alguna bebida. Alguna agua con gas. Algún agua normal. En algún costado de la botella. Van a encontrar. Ya sea un número 1. O un número 2. O incluso un número 3. Cuando en la botella vean esos números. Significa que son válidos para reciclarlas. Ustedes solamente las llevan a un supermercado. A una máquina como esta. Las meten ahí. Y dependiendo la cantidad de puntos que sumen. Les van a estar pagando por reciclar. Una actividad que a mí me parece increíble. Porque inculca la actividad. Y pues la cultura de reciclaje en este país. Pero bueno chicos. Nosotros aquí terminamos la aventura del día de hoy. Respondiendo a la interrogante. ¿Qué tan caro es Noruega? Desde mi punto de vista. Es bastante caro. Siento que si se gana bastante dinero. Pero así como se gana dinero. Así se gasta. Dejen ustedes aquí en los comentarios. Que les han parecido los precios. Si les han parecido altos. Si les han parecido bajos. Los voy a estar leyendo a todos. Les voy a dar ahí un corazoncito. Yo me despido de esta aventura. No olviden dejar su like. Suscribirse. Si son nuevos en el canal. Nos vemos en la próxima.